Porque estaremos inaugurando el jueves el inicio de operaciones del teleférico y la diócesis es el principal activo y socio tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado para la operación del teleférico y debemos de dejar muy en claro las etapas porque estoy seguro que será una obra que vendrá a cambiar la historia de nuestro estado en materia de turismo y sobre todo de entretenimiento para las familias laguneras y de otros estados coahuilenses y de otros estados vecinos de la república. Jorge Cermeño estará invitado al teleférico y estará invitado al informe de Jorge Luis Morán. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.